... ...y el infante hay que repararlo ya... ...ya ya está... ...tomado todo bueno... ...bueno pues hoy estamos aquí en el Parque Centro... ...porque estamos viendo in situ un proyecto... ...que va a comenzar dentro de muy poquito... ...y que queríamos ver sobre el terreno... ...para ver cómo va a quedar... ...lo que vamos a hacer es renovar... ...toda la zona de Juegos Infantiles... ...con un proyecto espectacular... ...que podrán disfrutar todos los niños de Alcalá... ...que dentro de muy poquitos días... ...esperamos que para principios de abril... ...podamos tener esta obra ya en marcha, en ejecución... ...toda la zona de Juegos Infantiles... ...con suelo de caucho en toda la zona... ...incluso donde actualmente hay arena... ...cambiar todo el mobiliario de Juegos Infantiles... ...para adaptarlos a los más modernos, innovadores... ...y que los tengan nuevos... ...y además pues llevan dos proyectos... ...dos diseños muy innovadores... ...aprovechando esta cascada de agua... ...que tenemos en el Parque Centro... ...se van a incorporar dos figuras muy bonitas... ...dos garzas... ...que serán los grandes toboganes que incorporarán... ...este nuevo parque que vamos a habilitar aquí... ...en la zona de Juegos Infantiles del Parque Centro... ...este es un punto estratégico, nuestro Parque Centro... ...no es una zona concreta de un barrio... ...porque también vamos a actuar en muchas zonas de Juegos Infantiles... ...en muchos parques de todos los barrios... ...pero esta es una zona que aglutina... ...a todo el público de Alcalá de todos los barrios. Juegos Infantiles del Parque Centro... ... ... ...